Fue frente a frente al jugado de paz. ¿Y esa que tu ubicada en la matica? Si, el club frente. ¿Cómo te la roban? ¿Cómo tu te das cuenta? Explícame. Yo anoche llegué como 10, 10 y media, guardo mi pasola, todo bien. Subo al apartamento, cuando bajo a las 5 y media de la mañana que voy a salir para fuera de la ciudad, voy a sacar la pasola para dejarla donde mi madre. Cuando bajo, yo voy a ver la pasola, la pasola no está ahí adentro. ¿Tú estabas acostumbrado a guardar en ese sitio siempre? Si, siempre. ¿De qué color es tu pasola? Negra, una onda de 110 negras. ¿En cuánto está valorizado? En unos 70, 75 mil personas. ¿No viste a nadie? No, yo estaba. La puerta la forzaron, la abrieron, el corrediz y la abrieron hacia un lado. ¿Partieron a la puerta o a algún candado? Arriba, la sacaron de la base. ¿En qué sector ocurrió eso? Frente al jugado de paz. Eso es Villarosa, no había cámara por ahí, nadie te ha dicho nada. ¿Pero tú te creas que no fueron solo? Fueron dos pasolas que se robaron. ¿Dos pasolas, esa misma anoche? La tuya y la otra persona, la guardaban en el mismo sitio. ¿Cómo tú ves la ola de delincuencia de atrás aquí en la vega? ¿Cómo tú ves esto? No, esto está acabando, pero hay que ver cómo uno puede sobrevivir. ¿Y nadie se sintió nada? ¿A qué hora se dan cuenta? Eso fue como... Adiós. Yo te advierto ya a las 5 de la mañana, de 5 a 5 y media que bajo, ya no hay nadie. ¿Tú resides por ahí donde te robaron la pasola? Sí, arriba.